Aunque se opongan a lo nuestro Yo te sigo eligiendo Este amor lo entendemos solo tú y yo Porque eres tú el que me hace sonreír Porque eres tú el que me hace feliz Nada podrá alejar de ti Nada podrá alejar de tu amor Porque es tu amor Todo lo que está bien en la vida Nada podrá alejar de ti Nada podrá alejar de tu amor Porque es tu amor Todo lo que está bien en la vida Nos quieren ver alejados, nuestro amor no es aceptado No comprenden que el dinero no hace la felicidad Porque eres tú el que me hace sonreír Porque eres tú el que me hace feliz Nada podrá alejar de ti, nada podrá alejar de tu amor Porque es tu amor, todo lo que está bien en la vida Nada podrá alejar de ti, nada podrá alejar de tu amor Porque es tu amor, todo lo que está bien en la vida Nada me podrá alejar de ti, nada me podrá alejar de tu amor Porque es tu amor, todo lo que está bien en la vida Nada me podrá alejar de ti, nada me podrá alejar de tu amor Porque es tu amor, todo lo que está bien en la vida